No, nunca olvidé cómo me sentí cuando tú te fuiste. Yo jamás comprendí cómo te perdí, cómo fui anulado. Ojos grandes, grande tu boca, ojos cerrados, tapaba mi boca. Fue un atardecer o en un amanecer, dijiste me voy y nunca volviste. Yo quería enloquecer a siempre esperar con ojos muy tristes. Ojos grandes, grande tu boca, ojos cerrados. Y yo tapaba mi boca, tapaba mi boca. Fue un atardecer o en un amanecer, dijiste me voy y nunca volviste. Yo, que de a enloquecer, a siempre esperar, con ojos muy tristes, ojos grandes, grande de tu boca, ojos cerrados, tapaba mi boca, que cosa más loca.